El informe que tienen hasta el momento, ¿cuántos días ya que están perjudicados y cuántos son los afectados? Buenos días, gracias por la cobertura. Como ustedes entenderán, nosotros ya llevamos prácticamente 30 días sin poder trabajar. Recordarle a toda la opinión pública que aparte de estos 30 días, hemos tenido un retraso por parte de ASPB de 15 días. En realidad son aproximadamente 45 días que llevamos en este paro, ¿no? ¿Cuántos son los transportistas que se ven afectados en todo este tiempo? Bueno, mire, como verá el garaje donde estamos, están todos los camiones, está lleno el garaje, no hay espacio para más camiones. Entonces, todos los camiones están parados en los garajes, en las carreteras. Ahora, ¿cuál es el pedido puntual que se le hace a las autoridades pertinentes? Bueno, nosotros hemos estado haciendo gestión ante el ministro de la Presidencia para conseguir una reunión y tocar varios puntos, ¿no? Entre ellos está la habilitación de la carretera antigua, que es la que más cercana está para habilitarse. Porque no hay muchos conflictos, de que sí está bloqueada, está bloqueada la carretera. Entonces, luego de eso pedimos las garantías para poder circular por esa carretera, ¿no? Tengo entendido que hoy día se ha cruzado una invitación a todo el sector del transporte. Y gracias a esta coyuntura política se ha logrado la unión. El anterior gobierno se encargó de la división de todo el transporte. El transporte se hallaba dividido en estos 14 años de gobierno. Sin embargo, gracias a la coyuntura política, vuelvo a repetir, se ha logrado la unión de todo el transporte. ¿Cuáles son los países a los cuales de momento no se puede llegar todavía por el problema que hay de los bloqueos? Bueno, nuestro sector viaja para Chile, viaja para Perú. Esos países no se pueden ir, están totalmente cortados. El puerto de Arica está colapsado de mercadería. ¿Es mercadería que lleva, mercadería que traen? Bueno, como ustedes sabrán, hay mercadería de exportación como de importación. ¿Cómo qué? Bueno, sabemos que de aquí de exportación sale la soya, el frejol, el sésamo. Y importación, Bolivia no produce nada, no tiene fábricas. Entonces, todo lo que se consume acá es producto de importación. Muchísimas gracias. Son las palabras de parte de su dirigente. En este caso, el transporte internacional que está habito afectado por los bloqueos.